Vamos a ver. Un cuerpo de 5 kilos de masa, yo le llamo A y B, ¿vale? Se mueve sobre una mesa lisa con velocidad de 10 metros por segundo. Velocidad inicial de A, 10 metros por segundo. Y choca con todo tu cuerpo de 10 kilogramos de masa que se desplaza en dirección perpendicular al río con velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, yo tengo, de alguna manera, Claro, pero esta es la final, pero si hay que iniciar de esa escena, ¿no? A chocar, se va a iniciar. Ambos bloques después del choque quedan unidos y se desplazan a velocidad de ambos después del choque. Bueno, aquí lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener en cuenta los ángulos. Yo voy a poner que este tiene un ángulo de 0 grados y el otro se choca en perpendicular y en un ángulo de la ventana. Entonces, voy a descomponer la velocidad en los dos ejes. En realidad, la velocidad de A es 10 en el eje X, 10Y y la velocidad inicial de B es 5 en el eje X. 5 J, 5 J. Había un músico antiguamente, se puede llamar a 3 J. Cuando estaba la ópera, te la han quitado a tu padre. ¿Sí? No, 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 no. Pues ya ha gustado. He preguntado a tu padre. A ver, la sonrisita que te es. Entonces, si se quedan pegados, hay que explicar principios de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿vale? A la masa de uno. Pero, pero, en los dos ejes. A ver, si en los dos ejes o en un eje no. Eje y eje. En el eje, la masa del primero por la velocidad del primero más la masa del segundo por la velocidad del segundo es igual a 3. Tiene que ser igual a la masa total que es 15 10 y 15 por la velocidad del conjunto en eje. ¿Vale? La velocidad del conjunto en X que sería la que me de. Y ahora, la masa que eso sería 10. La por la velocidad del A en I más la masa del B por la velocidad del B en I que es 5 tiene que ser igual a la suma de las dos por la velocidad en I. Vamos. 50 más 10 por 60 entre 15 y 4 ¿no? Entonces me quedo 50 igual a 15 sub X y además fijar queda 50 en los dos lados. Por eso el ángulo es parecido. la velocidad en X es la misma que en I. 4 veces por segundo. 50 no es 60 5 por 10 es 50 más 10. Ah no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 3,33. 3,33. 3,33. ¿No es 1? No, da 4,71. ¿Por qué? Porque la velocidad es 3,33 en el eje X y 3,33 en el eje X y 3,33 en el eje X Ah, claro, y es el módulo. Tiene que hacer módulo. Que sería raíz de 3,33 al cuadrado más 3,33 al cuadrado 4,100 4,33 ¿y cómo calcula el ángulo? El ángulo porque sabe que esta gente de alfa es un resumido de alfa de un resumido partido de V. Entonces alfa es la total agente de 3,33 perdón 3,33 la total agente de 1 que es por 5 Mañana vuelve a probar No, no, eh. Pero bueno, como mañana lo he probado Chico